Música Empecé como un experimento, me gustó tanto que dije voy a cambiar de profesión. Vendí una cosa a un coleccionista y bueno a partir de ahí me di cuenta de hostia, puedo vivir de esto, pues venga. La ilusión puede con todo, nunca sabes dónde vas a llegar. Hay que lanzarse y creer mucho en ti. Siempre se puede fracasar, pero siempre hay otra oportunidad para poder hacer algo en lo que crees.